¿Ah? Mira Polo. Vamos con Acuario, querido Pedro. Acuario. Bueno, los nativos del signo Acuario están sensibles en las vías respiratorias y deberían ser precavidos, ayudarse con vitaminas, baños de vapor, de eucalipto, abrir un poquito los pulmones para que se pueda respirar mejor. En el dinero, esta semana hay seguridad que permite invertir confiado en los buenos resultados. Su postura seguirá siendo sólida. Y en el amor, todas las diferencias entre usted y Kenama pueden ser resueltas con buena voluntad y con ganas de seguir juntos en la relación. Si hay un problema, esta es la semana indicada para llegar a una buena solución, a un buen acuerdo. ¿Los Acuarios tienen que conversar los temas o le van a pedir a lo mejor aclarar algún tipo de situación? ¿Cómo cree usted que se va...? Si le piden que aclare, abrace. No aclare tanto porque aclarando se oscurece. Y si tiene algo que decir, abrace también, porque las palabras a veces complican las cosas. Las conversaciones con los Acuarios son peligrosas. Sí, porque son tan sinceros. Porque el Acuario es demasiado sincero, no tiene filtro. Es rápido también. Pero acá le falta el filtro, en esa pasada. Entonces las conversaciones pueden terminar embarrándola más de cómo ya está la situación. Sí, son muy sinceros. Son rabiosos los Acuarios. Son sinceros y se agradecen.